Ayude, vamos a cerrar un poquito nuestros ojos, no tengan miedo, vamos a pedir al Espíritu Santo. Los jóvenes te van a ayudar a un cantito, al Espíritu Santo, le vamos a decir que venga, que venga a nuestros corazones, que todos los necesitamos, así como que vas a recibir algo y así con tus manos abiertas. Ven que te necesitamos, ven Padre de los pobres, y haz en nuestro corazón tu morada, ilumina mi entendimiento, dale palabras alias, inteligencia, consejos, Espíritu Santo, que rama sobre nosotros, conciente y sagrado dones, Espíritu Santo, puente de luz, ilumina mi entendimiento, que venga a nuestros corazones, en nuestro corazón, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!